Noche de gala en la playosa recibiendo este 25 de mayo justamente en la escuela 25 de mayo con techo totalmente renovado. Bueno, me imagino que para la localidad que tiene una escuela como esta brindarle un salón como este con estas comodidades será muy importante desde el municipio. Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche. Realmente era un anhelo que teníamos porque si bien esto tenía el techo de chapa era casi imposible que docentes y alumnos pudieran convivir en el establecimiento por el bullicio y el ruido que esto provocaba. Entonces, con el Cielo Razo lo que hemos buscado es una mejor infraestructura para que las tareas que se desarrollen en la escuela se desarrollen con comodidad. Y yo decía hace un rato que realmente es hasta emotivo esperar el 25 de mayo donde hace 205 años los compatriotas, los hombres de mayo, esperaban darle el primer grito de libertad. Nosotros esperamos recordar ese primer grito de libertad no en un espacio cualquiera, en un espacio que se llama escuela. La escuela tiene el desafío, tiene el compromiso de generar herramientas a los niños y adolescentes y jóvenes para que sean libres. O sea que esta noche es una noche de gala particular, poderla festejar en una escuela y además entregándole desde el municipio una infraestructura que se adecue a las necesidades de esta escuela que paradójicamente lleva el nombre del 25 de mayo. Justamente decíamos el Cielo Razo que ha quedado hermoso, que ha sido una obra hecha por la municipalidad y a su vez la promesa de continuar con el piso. Sí, esto si bien tiene un contrapiso, bueno, necesita algo más. O sea que hoy hemos tomado la decisión y nos hemos comprometido públicamente que en los próximos días comenzaremos a colocarle el piso a este salón para que la escuela pueda disfrutar de un salón de actos como se merecen directivos, docentes y alumnos. Y para esta noche de gala siempre piensan en algún conjunto, algún número artístico que realmente llame la atención de la gente y que sea digno de una noche de gala. Bueno, en esta oportunidad nos han sorprendido con los piovanitos. Así es, los hemos sorprendido con los piovanitos que es de la ciudad de Villa del Rosario. Realmente es otra cosa que da emoción porque es toda una familia en donde hay que destacar la participación de tres jóvenes que son los hijos del señor piovano que se dedican a la música. Esto es muy valorable y es un ejemplo a imitar. Pero no debo olvidarme que esta noche fue particular porque también colaboraron docentes y alumnos de la Escuela 25 de Mayo con los vendedores ambulantes, con sus pregones. Así que vaya desde el municipio el agradecimiento a directivos, docentes y alumnos de la Escuela 25 de Mayo por el trabajo realizado. Y también para aquellos cuatro adolescentes que uniéndose a la música que interpretaban los piovanitos nos deleitaron con bailes de chacarera, zamba y escondido. Qué bailarines que tienen, ¿no? La playosa. Ellos mismos lo dijeron, los piovanitos lo destacaron. Ellos son los cuatro adolescentes, son integrantes del grupo, del taller municipal de folclore que tenemos en la localidad. Bueno, así que una fiesta doble porque se unió la comunidad y en este caso municipio y escuela juntos para recibir el 25 de Mayo en la Escuela 25 de Mayo. Así que para destacar, ha sido un 25 de Mayo diferente para la playosa. Así es, conjuntamente trabajamos, Estado, escuela y familia y bueno, logramos lo que ustedes pudieron apreciar. Así que doblemente emocionada, agradecida y solo me resta pedir que sigamos trabajando mancomunadamente porque, ya lo dice el adagio popular, la unión hace la fuerza. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes y que tengan un feliz Día de la Patria. Bueno, igualmente, intentando. Gracias.